¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, atentos a lo que ha pasado con Jiménez Losantos que ha hundido completamente a Rocío Carrasco. Ya sabéis que ayer recibió dos mensajes de Antonio David confirmando que tenía ofertas de revistas para exclusivas, pero que las había rechazado y confirmando que no iba a aceptar ningún tipo de conciliación en los temas judiciales que tenía enfrente con la fábrica de la tele. Datos bastante importantes. La realidad está en que Jiménez Losantos, hablando de Antonio David, habló por supuesto de Rocío Carrasco y dijo que había caído en la trampa de Gloria Camila, que ahora no puede aludir ningún tipo de documentación de su madre en la serie porque no se la ha presentado a la jueza y de hacerlo, ya sabéis que corre el riesgo de que sea denunciada por pena de cárcel, incluso pueden pedirle seis años en ese caso. Él dijo que ha vuelto a salir esa Rocío Carrasco altiva que conocimos en Tómbola hablando sobre todo de cuando habló a la salida de los tribunales del caso de Gloria Camila, retando a Ortega Cano y retando a todo el mundo diciendo que había entregado un documento que no quería entregar, que es surrealista porque ese documento ni siquiera tiene que ver con la causa de Gloria Camila porque es un tema de Ortega Cano, no de Rocío Jurado. Y también dijo que era increíble cómo cambiaba la versión a cada rato, ¿no? Cómo la documentación importante o el diario escrito por su madre se convirtieron en escritos, cómo los escritos se convirtieron en anotaciones, cómo las anotaciones se convirtieron en garabatos y decía que no acabó en un post-it de milagro, ¿no? O sea, se mofó completamente Rocío Carrasco y la ridiculizó de una manera impresionante, eso sí, con argumentos y diciendo por qué. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Visteis Jiménez de los Santos ayer? Comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao. ¡Nos vemos!